Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolutibles. Tenemos un nuevo robot capaz de desinfectar una habitación en un cuarto de hora. Vamos a verlo. Conclusiones Irresolutibles con Miguel Noche. Pues con la que está cayendo, efectivamente hay que tirar de todo lo que tengamos. Hay que tirar de química y hay que tirar hasta de robótica. Y es que resulta que tenemos un robot capaz de desinfectar una habitación de un hospital, nos dice el fabricante, entre 10 y 20 minutos. Pues interesante, ¿verdad? Lo deja impecable esa habitación. Lo que pasa es que es interesante que las personas salgan de esa habitación cuando se está haciendo. Bueno, ¿cómo funciona este robot? ¿En qué consiste? Consiste en una plataforma con ruedas que, de forma autónoma, se va moviendo por la habitación. Esto nos recuerda un poco a esas aspiradoras que también se mueven de forma autónoma y van solas por la casa haciendo su trabajo. Esto es lo mismo. Esto se mueve solo. Bueno, de hecho, claro, no puede haber nadie guiándolo porque efectivamente ya hemos dicho que no puede haber ninguna persona con él. Vale, sí, podría ir teledirigido, pero bueno, autónomo, como decimos. Plataforma con ruedas autónoma que se hace su habitación a su criterio. Y en la parte superior de esa plataforma, ocho tubos fluorescentes dispuestos en círculo y en vertical. Bueno, pues estos fluorescentes lo que ocurre es que irradian una luz ultravioleta. Ultravioleta concentrada, además. Entonces, ya sabemos que el ultravioleta suele ser enemigo de cualquier patógeno, mejor dicho, de cualquier microbio. Digamos que esta luz ultravioleta concentrada, pues hace bastante pupa tanto al ADN como al ARN de ese microbio. Y digo microbio porque nos dice el fabricante que lo mismo da virus que bacteria a la hora de que esa luz ultravioleta concentrada ataque a ese ADN y ARN que porta este microbio. Me supongo yo también que incluso virus, bacterias y también hongos, seguramente. Porque siempre hemos sabido que los hongos se llevan muy mal también con el ultravioleta. Aunque no lo dice el fabricante, me imagino que cualquier patógeno, virus, bacterias y hongos, lo estoy diciendo yo, pero me parece bastante probable, van a ser susceptibles de este robot. Bueno, pues, como nos dice Hans-Jorn Kolmos, es tan solo cuestión de dosis y de la duración exacta de una radiación ultravioleta para acabar con todo tipo de microbio. Bueno, pues, ¿cómo funciona? Ya lo hemos dicho. Una plataforma con ruedas que se mueve por esa habitación, esos fluorescentes que irradien ultravioleta concentrado y la superficie de todos los muebles y todo lo que haya en esa habitación debe estar limpia. ¿Por qué? Pues porque debe atacar ese ultravioleta directamente al microbio. Si el microbio se puede esconder en lo que pueda haber porque no se ha limpiado, pues entonces no va a ser tan eficaz. Por lo tanto, lo primero será dar una pasada de limpieza manual, como se viene haciendo, y luego meter al robot que haga su trabajo. Pues como decimos, este robot no se ha hecho para esto que tenemos ahora, sino que ya estaba en mercado el año pasado, en 2019. Y entonces, ¿por qué tenemos la certeza de que va a funcionar con este nuevo virus que no estaba cuando se hizo este robot? Pues en principio, por lo que nos dicen los creadores de este robot, que ataca de forma general al microbio. Entonces, de forma general es de forma general. Y es que dentro de, en este caso, un virus, puede haber lo que sea, lo que sea a nivel de genoma. Eso es lo que va a diferenciar a un virus de otro, la información genética que haya dentro de esa cápsula. Pero por fuera de la cápsula, pues tendremos esa membrana lípida y luego envolviendo a esta, pues esos cápsides, que es con lo que precisamente se ancla el bicho a la célula. Entonces, claro, si destruimos la capa externa, pues digamos que muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Algo así. O sea, nos da igual lo que porte el virus, si rompemos el vehículo, pues lo que haya dentro no va a llegar a su objetivo. Más o menos esa sería la cosa y es por esto por lo que están convencidos que va a funcionar perfectamente con lo que tenemos ahora. Pues en este momento ocurre una cosa y es que, claro, ante esta situación, China, bastantes puntos de Asia, Italia, están teniendo bastante demanda de este robot, con lo cual se ha triplicado la producción. Y en este momento, robots UVD está llegando a fabricar uno por día, un robot por día, lo cual, pues bueno, parece que puede estar bien, ¿verdad? Precio del robot, 53.000 euros. Un poco caro, ¿no? Si estás pensando comprártelo para tu casa, pues me parece a mí que va a ser un poco caro. Yo realmente no sé por qué este precio, la verdad es que, contado así como lo he contado antes, plataforma con ruedas que se mueve de forma autónoma. Obviamente llevará, pues qué sé yo, informática, inteligencia artificial, no sé si tanto, ¿no? A fin de cuentas, recuerda mucho a esas aspiradoras que se movían por casa. Pues, qué sé yo, qué vale una de esas aspiradoras. Visto así por encima, quizá me esté pareciendo a mí demasiado caro. Pero bueno, no olvidemos que está dirigido a hospitales, no olvidemos que está dirigido a desinfectar por completo una habitación en un cuarto de hora. Y desde luego el cometido que hace, pues oye, digamos que un cuarto de hora habitación, se puede hacer unas cuantas habitaciones al día. Con lo cual, pues bueno, y los años que pueda durar, pues bien invertidos sean esos 53.000 euros. Y desde luego, pues oye, me parece una de esas herramientas bastante positivas para lo que tenemos ahora entre manos. Como decía China, varios puntos de Asia e Italia están demandando bastante este robot. No he visto nada de España. Y en cualquier caso, me parece una gran herramienta para intentar librarnos un poco más de lo que tenemos ahora mismo encima. Bueno, pues nada más. Antes de irme. Antes de irme quería matizar algo y es que el último programa quizás se sale un poco de esto que venimos hablando últimamente, que se centra más en la tecnología. Digamos que era una reflexión, ¿no? Porque ahora que estamos todos metidos en casa, como que digamos que se puede abrir un poco ese abanico de contenidos que podemos hacer aquí, ¿no? Y entonces se me ocurrió meter una reflexión. Una reflexión que, por un lado, la han visto pocas personas, comparado con lo que es el volumen que ve los contenidos en este canal. Pero por otro lado, las pocas personas que lo ven les encanta este tipo de contenido, les encanta este tipo de reflexiones. Que, por otra parte, se hacían bastante al principio de este canal, pero que luego nos fuimos un poco enfocando más hacia la tecnología y la ciencia también, que es de lo que trata. Y al final, pues, viendo que a las personas que siguen estos contenidos les gusta bastante, lo que se me ha ocurrido es que podríamos tomar el canal secundario, ese que últimamente ya no se usa, el canal energía, y subir esos contenidos ahí. De esa forma, pues, oye, como veo que son dentro de la comunidad de este canal, como es una minoría a los que gusta este contenido, podríamos hacer ese rincón en el otro canal, en el secundario, para este tipo de contenidos. Lo que pasa es que tendré que cambiar hasta el nombre del canal, porque, claro, se llamó canal energía en su día, precisamente porque lo abrí para hablar de contenidos de energía, o sea, todo esto que hablamos aquí de las nuevas baterías y tal, pues cada vez que hablo de una nueva batería, de sistemas fotovoltaicos, lo suyo es que hablara de ello en el canal energía. Pero, ¿qué ocurre? Ocurre que aquí ya tenemos una comunidad, comunidad que ya hemos pasado los 100.000, y resulta que el otro canal, pues, tiene 500. O sea, que es un canal que está olvidado, porque, precisamente, claro, cada vez que hago un contenido de energía, digo, ¿cómo lo voy a subir al otro si aquí lo van a ver miles y en el otro hasta que se enteren que estamos ahí? De forma que es un canal que se ha quedado dormido, que se ha quedado latente, en stand-by, como quieras llamarle, y que creo que va a ser el momento de reactivarlo con este tipo de contenidos. ¿Qué te parece? Me lo puedes dejar más abajo. Como de costumbre, te invito a dejar esa opinión más abajo, y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra, la tienes tú. Buenas noches, con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.